En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tu beso y toda tu dulzura Con esa brisa tan suave Que caricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor Que ha llegado y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Para ti Domenica Gómez Pa' que lo moces en Guayaquil Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Me muero Por ti mi amor Óyelo Vicente Monge Esta es tu orquesta Por ti mi amor me muero En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tu beso y toda tu dulzura Con esa brisa tan suave Que caricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor Que ha llegado y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, 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 luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Me muero Por ti mi amor Por ti mi amor Luna, 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 luna Gracias por ver el video.